Ya con nuestro invitado especial, con Carlos Manzúeta el Mayor, que tiene un tema breve ahí, que es muy importante. Sí, sí, miren, es un tema que vengo a tratar y se habla sobre el peso que tiene la verdad. Ok. Miren, a finales del siglo XVI, como siempre le cuento, había un personaje que nació en Italia, en Pisa exactamente, y dijo una verdad al mundo que trajo mucho conflicto. Y fue la verdad de que la tierra era redonda, que giraba en torno a un eje imaginario, y que tenía un eje de traslación alrededor del sol. Antes se creía lo contrario. Antes los católicos y los gobernantes de ese entonces creían que la tierra era el centro del universo, y que todo giraba en torno a la tierra. Este señor, al decir eso, fue condenado a prisión domiciliaria. Murió a los 77 años y era amigo del Papa. Ese señor vivió esa situación. Arquímedes murió asesinado por la espalda. Por la misma situación, Aristóteles corrió los mismos riesgos. Sócrates, Jesucristo. En la historia reciente, señores, tenemos a Narciso, Orlando Martínez, un comunicador de nuestra fecha. La verdad es un riesgo. Yo, y es algo que nos afecta a nosotros, yo pienso y a veces hasta siento cierto temor. Tu madre, Jochi, me dijo en estos días que este era un trabajo peligroso, y lo es. Y es porque nosotros decimos verdades, y las verdades afectan intereses. Pero le voy a decir algo a los que nos quieren coaltar la verdad. Nosotros estamos dispuestos a echar el pleito, como dice un amigo mío. Nosotros estamos dispuestos a jugárnoslas. Ustedes son los que saben. Si ustedes tienen el blog y la cadena mía, cuando ustedes quieran me frenan y úsenlo. Porque yo no voy a retroceder. Y ese es mi comentario del día de hoy. Con ese comentario nos vamos a comerciales y volvemos con el entrevistado que es...